Tener metro o tren ligero en las ciudades es bastante costoso, pues la inversión inicial es fuerte, se requiere de bastante personal para operarlos y el mantenimiento es caro, lo cual repercute en la inversión de los gobiernos y finalmente en el bolsillo de los usuarios. Afortunadamente el investigador mexicano David Camacho está trabajando para establecer los lineamientos de mantenimiento de los trenes ligeros, ya que se utilizan los mismos parámetros que los metros, los cuales son muy distintos. Bueno y David, obviamente utiliza mucho matemáticas, pero mejor que nos explique cómo las utilizas David para analizar las irregularidades en una vía de tren o cómo se dice. Bueno sí, como habíamos platicado antes, estoy tratando de establecer lo que son los límites de intervención. Para ello necesitamos señales, medidas en la vía que nos miden las irregularidades del riel. Esto se hace por medio de sensores que se ponen en un tren. Se usan trenes especiales que tienen unos giroscopios, son unos aparatos que se van moviendo con la gravedad. Los celulares, los drones, todos los utilizan para orientarse y estabilizar de cierta manera. Claro, en los diferentes ejes del plano, de las coordenadas. Entonces nosotros generamos señales que miden qué tan desviado está el riel de una base del diseño. Entonces, generan señales tipo radio, vamos a decir. En ese sentido, nosotros usamos matemáticas. Ah, es donde estamos entrando. El doctor David coloca sensores a lo largo de la vía e identifica cuando hay algún ruido, es decir, irregularidades. Y así hace un análisis de confort de los pasajeros. Para el análisis, él requiere seis kilómetros de vía sin interrupciones, es decir, sin detenerse en estaciones o cambios de dirección. Entonces lo que yo hago es, de esos 500 metros, extraigo la información de qué tipo de longitudes de onda hay dentro de esa señal. Cuando mencionas longitudes de onda, ¿te estás metiendo con oscilaciones, frecuencias, todos esos temas? Exacto. Entonces yo extraigo esa información haciendo un análisis de Fourier, de la serie de Fourier. Que muchos le tiene el miedo. Y bueno, para las personitas en particular, por eso me gustó mucho este tema y más cuando mencionaste transformadas. ¿Para qué me sirven las integrales? Aunque creo que las transformadas evidentemente ya es un nivel, se utiliza todo en matemáticas, no solamente integrales. Integrales a su vez lleva trigonometría, álgebra, aritmética, todo lo que le quieran meter. Pero para aquellos que siempre dicen cálculo, no me sirve para nada. En un futuro, cuando lo junten con mucho más cositas y sensores y todo, análisis de señales, por decir, poquito y transformadas. Exacto. Entonces una vez que tenemos ya esas características de la señal, podemos hacer el inverso de esa transformación y volverlas a pasar al dominio espacial. Entonces tienes toda la señal original, le quitas el ruido o lo que no te interesa aplicando el tema, por así decirlo, de... ¿cómo se llama? Señales... Filtros digitales. Filtros o procesamiento de señales. Procesamiento de señales. Ah, esa es la palabrita que te andas buscando. Bueno, le quitas tú lo que no te interesa y luego dices, bueno, tengo un cachito porque no me... Creo que dijiste que aquí, en ninguna parte del mundo pueden darte más de 6 kilómetros, es un decir. Sí pueden darte, pero el problema es que tú en los sistemas de transporte urbanos tienes, por ejemplo, cambios de vías, tienes intersecciones que no son parte real de lo que a ti te interesa, analizar por el confort de los trenes. Entonces, en ese sentido, para que yo pueda generar una nueva señal, una nueva señal como de radio, necesito aplicar la inversión del Fourier, lo que estábamos platicando ahorita, y aplicarla a una longitud mucho mayor que pueda yo usar en mi simulación. Ok, entonces tienes la señal, para poder extraer esa característica que necesitas, hacemos el cambio a análisis en frecuencias, ya que la extraes, te regresas al campo de tiempo, o espacial, o espacial, y en este caso, ya la analizas como quieras, por así decirlo. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo voy, cuando quiero analizar el tren yendo a 80 kilómetros por hora, pues voy a necesitar como 6 kilómetros, un poquito más de segmento de vía, y ya la puedo yo analizar, ya puedo generar esa señal artificial, basada con las características de frecuencia que teníamos anteriormente, y hacer mi simulación, que lo veremos en un segundo más. Vamos a ver la simulación. Entonces, en este momento vamos a ver que ya se empieza a ver unos pequeños movimientos de los resortes, muy tenues. Cabe mencionar que esta simulación se lleva a cabo en uno de los peores días de la vía. O sea, fue antes de una renovación, cuando ya la compañía de transporte decide que la tiene que cambiar completamente la vía. Pero como mencionábamos, no hay mucho movimiento. Esto, en cierta forma, valida un poco la hipótesis, que es bueno que la valida, de mi investigación. O sea, no se mueve nada, básicamente. La compañía, sí, la vía está en buenas condiciones, en muy buenas condiciones, y de hecho, bueno, esto demuestra que, en cierta forma, porque hay que ver otros parámetros económicos, se está haciendo el mantenimiento muy temprano y pudiese llegar a provocar que se esté gastando demasiado en este sistema. En Alemania, por ejemplo, hay maestrías que aceptan cada año bastantes estudiantes y se puede estudiar en inglés. Ahora, si alguien quisiera ir a Alemania y poder hacer un poco de experiencia de vida en Alemania, pues es necesario empezar a estudiar el alemán. Y eso ya también es muy flexible. En México ya hay mucha gente que está estudiando alemán. Es un idioma difícil, pero mientras más joven se aprenda, mejor. Y, bueno, las perspectivas que uno tiene en Alemania laborales son muy grandes. Este país necesita gente joven también. Y en el futuro va a haber mucha necesidad de muchos ingenieros, por ejemplo, que es un país que se evoca mucho a la tecnología y es una posibilidad muy viable el pensar en estudiar en Alemania y en Europa.